Música 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 ¡Vamos! ¡Voy! ¡Masito, masito, masito con el diálogo! ¡Quítale, quítale! ¡Oye! ¡Tres manos salen! ¡No escuchan que ganaran! ¡Ahora! ¡Tira a la derecha! ¿Vien? ¿De ahí? ¡La E! ¡Ven! ¡Y la frontal derecha! ¡Míralo! ¡Está abierto! ¡Está abierto en el medio! ¡Nada! ¡Todo justo! ¡Todo justo! ¡Todo justo derecha! ¡Todo justo derecha también! ¡Mirá la mano con la tela adelantada! ¡Ven! ¡Pítale! ¡Ah! ¡Tres manos! ¡Todo justo! ¡Ahí! ¡El cuerpo! ¡Se va con la derecha! ¡Le pateo ya! ¡Ahí va a apretar el crochet! ¡Ah! ¡Aprenta! ¡Aprenta con el front! ¡Ven! ¡Ahí! ¡Dejame arriba ahora! ¡Ahí! ¡La manita para adelante! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Aprenta con el puiso! ¡Ahí! ¡No, no, no! ¡Aprenta con el punto! ¡Aprenta! ¡Aprenta con el sausages! ¡Oh, eh! ¡Aprenta con el mama! ¡Aprenta con el jefe por la derecha! ¡Aprenta con el fuego! ¡Aplausos! Te ayudo. Ya os pide lo de una revolución. ¡Uf! ¡Mire! ¡Mire! ¡Seguro! ¡Gracias! 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 ¡Ahí! ¡Y el crochet! ¡Que no salga por el lado! ¡Derecha crochet! ¡Ahí! ¡Déjala ahí! ¡Vas tú! ¡Ven tú hasta tú! ¡Me miden! ¡Me miden izquierdas! ¡ literally! ¡En tierra! ¡Me miden izquierdas! ¡Vás! ¡Vás! ¡Mide el Healing Izquierdas! ¡Lá定! 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 ¡Bajo! ¡Bajo! ¡Lá定ado! ¡La mano, la mano primero! ¡ FLUEL-Eistem şunu! y ahora abajo nada más tú que no pongo el sangre voy arriba mira las manos poné a la derecha ahí, ya, ya si la meto a la derecha y luego el crochet de izquierda un primero ahí, derecha, crochet ya ya, las manos primero sangre vamos, vamos y aquí a derecha y aquí a derecha al fuego ahí, sigue sigue y aquí a derecha a derecha a derecha contúa contúa Cháper Cháper, va, contúa derecha, pureza primero segundo santo ¡Viva el efecto! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí rápido! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ya se anagrama! ¡Se va por ahí a él, vive! ¡Para loco de él! ¡Aquí sube el higo ya! ¡La cabeza es fuerte con cabeza! ¡Y la rodilla! ¡Ay! ¡No se os ponga! ¡Un día, ya que se os ponga! ¡Aquí sube el higo ya! ¡La cabeza es fuerte con cabeza! ¡Vamos! Venga, sigue Neokhoa ¡Vamos! ¡Manos diez mancos! ¡Manos diez mancos! ¡Manos diez mancos! ¡Ahí, gracias! ¡M的人iedzio! ¡Sal dxdo! ¡Losigados! ¡Sí 12 años! ¡Canteles chavos! ¡Frontales! ¡Si te lo vengan! ¡Vamos! ¡Ale, ale! ¡Patea! ¡Ya te ha derecha! ¡Ya te ha derecha! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ale! ¡Se ha derecha! ¡Favorita! ¡Patea! ¡Ale! ¡Patea! ¡Viva el gol de Farno! Quinto y último salto Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo, sigo Sigo, sigo Sigo, sigo No te voy a ir por ahí. ¡Felicidades! ¡Ven a este lado! 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 ¡Que va por ahí! ¡Mira a este lado! La golea ya está derrocha. Sigue estando el pique. Ya me la apretaron, ya me la apretaron. ¡Voy! ¡Muy duro! ¡Ya venga! ¡Voy! ¡Caventa cuerpo para venda! Y con el cloche. ¡Voy! 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 ¡Sigue! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!